¿Algo más? Sí, 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 hay algo más. Necesito determinar un sitio en el que nos encontramos para cruzar información. Aquí, obviamente. No, no, no. Aquí es peligroso, ¿no? Mire, pensándolo bien, yo creo que hay un lugar donde se pueden encontrar que los montes no conocen. En una pizzería. Bonito, ¿no? Así como tú. Muy bonita. Sí. Es un lugar bastante discreto. Sí, es... Es casi secreto, pongámoslo así. Muy bien, perfecto, nos encontraremos aquí. Ahora que salgamos me va diciendo dónde es. Vamos, ánimo, ánimo. Y aquí en adelante todo es ganancia, ¿no? Siento que toda pena comienza para mí. Pero claro, hay un proyecto entero de vida que está esperando por usted, allá afuera. Su familia, su matrimonio, Jimena. Piensa en eso. Piensa en eso. Te hacen crecer, hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper. Amores que nada nos puede atrapar, y debes dejarlos volar. Muy amables. Muy amables, gracias. Gracias, adiós. Bueno, doctor. Muchas gracias, señora. No, no sé. Muy amable. La esperé para agradecerle ese gesto. Es que eso de querer ayudar a Camilo es tan noble de su parte. Gracias. No, ¿por qué? Yo creo que es mucho más que mi deber ayudar a que se sepa la verdad. Sí, claro. Además, eso nos beneficia a todos. A usted también, por supuesto. La justicia tiene que ser benévola con la gente que está colaborando. Bueno, además, la libera de culpas, ¿no? Eso le ayuda un poquito a limpiar su conciencia, supongo. Eh, ¿nos vamos, Jimena? Bueno, papito, estoy tan ansiosa. Por fin Camilo y yo vamos a poder casarnos en la fecha que habíamos fijado. 20 de junio. ¿Verdad? Estoy feliz por eso. Amores que sangran, que son registrar, tan fácil se pueden romper. Amores que nada nos puede atrapar, y debes dejarlos volar. Hoy te dejo en libertad. Qué dicha, papito. Qué dicha, qué dicha, qué dicha. ¿Cuál dicha, Jimena? Canta Victoria, ¿sabe cuándo? Cuando la vida de Montes logre lo que nosotros no hemos podido. Acorralar al bandido Aníbal Montes. No, eso, pero antes sí que no te vayan a ver así, mi mamá. Pero tú, ¿cómo pretendes que yo me calme? No, es que acabo de confirmar que Camilo se va a casar con esa periodista Jimena y el mismo día que yo me iba a casar con él. Diana, pues muy boba tú si se lo vas a poner ahí en bandeja de plata. Ay, ¿yo cómo hago para sacar a Camilo de la cárcel? No, para que se vaya directo a casar con ella, ¿qué tal?